La influencer estadounidense Annabelle Hamm ha perdido la vida con apenas 22 años después de sufrir un ataque epiléptico en una despedida de soltera. Su familia ha informado a través de una carta abierta que la joven llevaba arrastrando durante mucho tiempo esta enfermedad, hasta que ha sucedido lo que nadie quería. En un comunicado cargado de dolor y emotividad, incidía en que estamos compartiendo esta noticia con profundo pesar. Ahora, Annabelle experimentó un evento epiléptico y partió hacia las puertas del cielo, lamentaban. Hay que reseñar que la influencer estadounidense se hizo muy famosa por su peculiar forma de hablar de sus experiencias universitarias. Y también le encantaba compartir sus diferentes trucos en sus canales de YouTube y TikTok, sobre todo relacionados con la belleza. Hay que poner de manifiesto que sus mensajes llegaban a muchos jóvenes, y sus logros fueron creciendo poco a poco hasta hacer que su canal de YouTube llegara a los 80.000 seguidores. Paradojas de la vida en esa celebración, en la que disfrutaba de una despedida de soltera, a Annabelle llegó la hora de irse de este mundo antes de tiempo. Sus cuentas eran usadas para compartir lo que ella pasó y las alegrías que nos trajo a todos. Comentarios innecesarios solo sirven para lastimarnos a todos. La influencer se encontraba estudiando comunicación en la Universidad Estatal de Kineso, en Georgia, y estaba dentro de la hermandad Alpha Omicron Pi, que también la han recordado de la forma más emotiva en sus redes sociales, en este caso en Facebook. Alpha Omicron Pi está de luto por la pérdida de Annabelle Ham, Beta Z. Anabelle vivió una vida vibrante. Trajo sonrisas a cada situación y fue apreciada por todos los que la conocieron. Nuestra hermandad tiene el corazón completamente roto por la familia Ham y por una hermosa vida trágicamente truncada.